hola amigos y amigas desde canarias te doy la bienvenida a mi canal introducción redes y hoy que te voy a traer te voy a traer 8 trucos para poder utilizar con tu teclado de windows 10 son 8 atajos 8 comandos que te van a servir muchísimo en tu día a día ya sea bien por ocio en tu casa tranquilito como en oficina así que venga vamos a ello el primer truco que te voy a enseñar es de qué manera puedes mostrar el escritorio de dos maneras bueno si te das cuenta ahora mismo tengo dos aplicaciones abiertas que me están entorpeciendo la vista del escritorio que es la aplicación de explorador de archivos y el del chrome bueno el primero que te voy a enseñar es la tecla windows y coma sin soltar la tecla windows porque porque lo que estamos haciendo es volver opacas totalmente las ventanas que tenemos abiertas es sencillamente para mostrarlo el escritorio si tú sueltas ahora la tecla windows vuelven a aparecer de qué manera las puedes minimizar que a lo mejor esto es lo que te interesa pues apretando la tecla windows y m ahí si están minimizadas el siguiente truco que te voy a enseñar con el teclado es de qué manera puedes abrir aplicaciones de manera rápida y directa bueno para eso tienes que tener primero configurado de manera previa aquí en la barra de tareas las aplicaciones las tienes que tener ancladas la primera es cortana y la segunda es la vista de tareas estas dos aplicaciones no cuentan vale esto más que aplicaciones son servicios que vienen incluidos las aplicaciones están a la derecha de vista de tareas la primera que yo tengo es explorador archivos la segunda es microsoft store la tercera es microsoft edge así hasta hasta el screen recorder que tengo aquí bueno supongamos que lo que quiero abrir es la microsoft store pues lo que hago es apretar la tecla windows y la tecla numérica que está encima de los números no la de la derecha vale no la de el teclado numérico sino la que está encima de las letras que diga voy a apretar en este caso windows más dos y ahora lo que es la microsoft store ahora supongamos que lo que quiero abrir es el ccleaner vale que es este de aquí pues es la posición 7 microsoft digo tecla windows más 7 el siguiente truco que te voy a enseñar sirve para dividir la pantalla entre varias aplicaciones bueno lo primero que tienes que hacer es apretar la tecla windows y la flecha vamos a utilizar por ejemplo la izquierda entonces lo que has hecho es que la aplicación que tenías actualmente en vista total la has dividido en dos sueltas la tecla windows y ahora lo que vas a hacer es por ejemplo es abrir una de las aplicaciones que quieres trabajar vamos a abrir por ejemplo el ccleaner que te acuerdas el ccleaner estaba en mi posición séptima apretó la tecla windows más 7 entonces abro el ccleaner y ahora el ccleaner lo quiero llevar a la derecha bueno entonces qué es lo que hago windows y derecha entonces ya tengo el dvd bueno ahora cuando lo sueltas como tengo dos aplicaciones te da la opción entre todas las que tienes abiertas de elegir la que tú quieres manejar junto con el ccleaner pues en este caso es el chrome el siguiente truco es muy útil supongamos que tu ordenador está yendo un pelín lento eso es debido a que a lo mejor tienes muchas aplicaciones abiertas y las quieres ir cerrando poco a poco y no sabes ni siquiera cuáles tienes abiertas bueno lo que tienes que hacer es lo siguiente tienes que apretar alt más tabular entonces lo que va tabular vale tabular sí lo que tienes que hacer es elegir la aplicación que tú quieres eliminar supongamos que quieres eliminar la aplicación de microsoft store pues la quitas aquí a ver cuando digo eliminar es cerrar o quieres a lo mejor la de vídeos grabados pues cierras aquí o a lo mejor no a lo mejor no las quieres cerrar lo que quieres es abrirla pues te vienes aquí y lo abres bueno vamos a utilizar a continuación con el siguiente truco de teclado una combinación para poder ejecutar una de esas aplicaciones nativas que más usas en windows 10 que es el explorer de archivos para ello lo que tienes que hacer es apretar la tecla de windows más e que quieres abrir otra windows más e otra vez supongamos que ahora se te ha bloqueado el ordenador y ahora qué vas a hacer bueno cuando se te bloquea el ordenador a lo mejor aquí te aparece una leyenda que pone no responde o en el propio explorador de archivos aquí te aparece una leyenda de no responde y sencillamente ordenador se te ha bloqueado pues lo que tienes que hacer es ejecutar el el administrador de tareas para ello lo que tienes que hacer es control mayúscula y escape y aquí abres el administrador de tareas lo maximizas y aquí entonces lo que va a aparecer es la leyenda de todas las aplicaciones que tienes abiertas y la que te está dando el problema la que te está bloqueando el ordenador aquí va a aparecer no responde lo que haces es lo seleccionas y aquí luego apretas finalizar tarea y listo ya lo tienes desbloqueado este truco va a venir muy bien cuando puntualmente no lees bien ciertos textos en este caso vamos a utilizar la aplicación de lupa la vas a ejecutar directamente bien de qué manera lo realizas apretas la combinación de teclas windows más el símbolo más entonces lo que estás haciendo a continuación es aquí lo ves se ha abierto una aplicación que es la aplicación de lupa ahora lo que vas a hacer es ubicar el puntero vale del ratón sobre lo que quieres hacer zoom bien concretamente quiero hacer zoom aquí apretas windows y la tecla de más y ahí lo tienes ahora que quieres quitar el zoom apretas windows y menos que quieres volver a hacer zoom windows más menos más menos que quieres cambiar el zoom aquí a donde pone escritorio pues ahí lo tienes más menos más menos y el último truco que te voy a enseñar es cómo puedes bloquear el pc con una combinación de teclas muy sencilla lo que vas a conseguir con esta combinación de teclas es llevar el windows el sistema operativo a la parte de inicio de sesión en donde te exige meter la contraseña siempre y cuando tu usuario tenga contraseña y cuál es esa combinación pues es la tecla de windows más l nada más que enseñarte en este tutorial de trucos con el teclado de windows 10 espero sencillamente que le saques el máximo provecho y el máximo partido posible y si te ha gustado el vídeo por favor dale un me gusta con un like me conformo y si te suscribes y encima le das a la campanita para que tengan las notificaciones ya te estaré más que agradecido así que bueno amigo hasta luego no 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 no